Esta charla se realiza en el marco del programa Crear Comunidad Emprendedora del Ministerio de Producción de la provincia. Es un taller a cargo del director de Ciencias Empresariales de la UAI, Oscar Naboz, en donde está dirigida a jóvenes que están culminando sus estudios secundarios y para todos aquellos jóvenes que están iniciando una carrera justamente para trabajar el tema de las profesiones y los empleos del futuro. Un taller muy importante que se está dictando acá en nuestra ciudad con un disertante de muy alto nivel, así que realmente muy agradecido a la municipalidad que por medio de la Secretaría de Producción y del Ministerio de Producción pueden hacer posible esta charla. Va a haber otra charla a las 13 horas, ¿no? Exactamente, a las 13 horas comienza Plan de Negocio, esta charla dirigida, este módulo dirigido a todos los emprendedores, empresas y comercios de la ciudad que surge de un relevamiento que se realizó el mes pasado en los comercios y servicios de la ciudad, en donde surgió esta necesidad de capacitarse en diferentes temas y uno de los módulos comienza este viernes a las 13 horas en el Centro Cultural de acá de Firmat, dirigida a todos los emprendedores, comercios y servicios de la zona. ¿Cuáles son algunos de los ejes que se van a tratar? Por ejemplo, un comerciante que llega acá, ¿con qué se va a encontrar? Lo principal es estudiar el Plan de Negocio y si esto es sostenible en el tiempo. Lo que nosotros buscamos es que cada uno analice su empresa o su pyme de manera, diríamos, de ser sustentable en el tiempo, de poder, diríamos, ver qué es la necesidad, cuál es la demanda futura y que sea sustentable en el tiempo.